bienvenidos en esta oportunidad vamos a revisar el tema etapas de la memoria que es la memoria la memoria es la capacidad mental que posibilita a un sujeto recibir almacenar organizar modificar y recuperar información conservar y evocar las experiencias como ideas imágenes acontecimientos sentimientos la memoria actúa como una computadora en la cual la información es codificada es decir recopilar agrupar reunir luego la información es guardada o almacenada en el sistema el proceso de la memoria primeramente la información es codificada luego se recupera la información y luego la información se guarda o se almacena las clases de memoria tenemos la memoria sensorial la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo la memoria de largo plazo pues es la memoria de procedimientos o habilidades y la memoria declarativa esta a su vez se divide o se subdivide en memoria semántica y memoria episodica qué es la memoria sensorial pues la memoria sensorial se encarga de guardar la información que se adquiere a través de los sentidos a través de las sensopercepciones es decir a través de la vista del oído todos los órganos de los sentidos nosotros podemos poder apreciar por ejemplo como esta imagen un paisaje podemos escuchar el sonido de esa cascada o del lago retiene durante algunos segundos o menos una copia exacta de lo que se ve o oye por ejemplo en la otra imagen tenemos una casa sí que la podemos ir analizando y visualizando de qué color es los árboles que están detrás sí las ventanas las puertas el jardín por lo general no estamos conscientes del funcionamiento de nuestra memoria sensorial por ejemplo ya les había indicado observar un paisaje la imagen que está ahí oler, probar hace que emerjan recuerdos olvidados por ejemplo si hace un tiempo nosotros percibimos un cierto perfume y volvemos a encontrar a esa persona con ese perfume nosotros inmediatamente nos remontamos a algún tiempo y reconocemos inmediatamente ese perfume la memoria corto plazo es un espacio de memoria utilizado para almacenar información de forma temporal generalmente entre algunos segundos y un minuto la nueva información habitualmente reside allí por un periodo más breve que otra información que ya se conoce también se conoce como memoria de trabajo ejemplos de memoria a corto plazo por ejemplo cuando se nos dificulta recordar un número telefónico nosotros lo notamos o tenemos que repetirlo una, dos, tres, hasta cuatro veces para poder grabar en nuestra memoria recordar un celular, un número de celular son nueve números que también a veces se dificulta poderlos recordar fechas y nombres por ejemplo en 1875 William James imparte el primer curso de psicología en 1898 Edward Tichner postula la psicología fundada en la introspección también lo que nos hace difícil también recordar son las fechas de cumpleaños por ejemplo un 10 de mayo de 1968 o por ejemplo una fila de letras de mayúsculas o del abecedario XYMSD por ejemplo y si me vuelven a preguntar yo no podría responder sino que nuevamente tendría que revisarlas repetir una, dos, tres veces hasta recordar la memoria de largo plazo la memoria de largo plazo se refiere a la capacidad de almacenar varios tipos de información durante hechos o hasta años la información que se considera suficientemente relevante como para volver a utilizarla en algún momento posterior se transfiere a la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo este tipo de retención requiere un sistema de almacenamiento más duradero a diferencia de la memoria a corto plazo que es simplemente temporal la memoria de largo plazo en cambio si podemos retener o almacenar toda la información que nosotros querramos por mucho tiempo este tipo de teóricamente la memoria de largo plazo no tiene límites lo que significa que tenemos la capacidad de almacenar una cantidad infinita de información permanente es decir toda esa información que nosotros almacenamos en nuestra memoria no la podemos borrar a diferencia de la memoria a corto plazo por ejemplo recordar el nombre de la maestra de primer grado si yo hago una pregunta y les digo recuerdan el nombre de su maestra de primer grado inmediatamente nosotros lo recordamos lo recordamos y mire eso que son ha pasado ya muchísimos años y sin embargo lo recordamos porque está en nuestra memoria de largo plazo recordar los detalles de una fiesta de 15 años a la cual asistió hace tres años por ejemplo recordar las canciones clásicas de su artista favorito inclusive no solamente las podemos recordar sino también a veces las podemos cantar porque sabemos la letra recordar las vacaciones en españa hace tres años la memoria de procedimiento esta incluye respuestas condicionadas básicas y las acciones aprendidas es decir escribir a máquina conducir en auto una bicicleta de esos ha sido ya aprendizajes adquiridos pero conforme lo vamos haciendo en la práctica que vamos adquiriendo experiencia ya lo vamos haciendo como prácticamente automático la memoria declarativa guarda información de datos específicos como nombres rostros palabras fechas e ideas la memoria semántica esta hace referencia a la memoria de significados entendimientos y otros conocimientos conceptuales que no están relacionados con experiencias concretas esta no varía la memoria semántica y la memoria episodica conforman la categoría de memoria declarativa una de las dos divisiones principales de la memoria sirve como un enciclopedia o un diccionario mental de conocimientos básicos por ejemplo número de horas que tiene el día los cantones de la provincia de loja las regiones del ecuador la memoria episodica es un registro autobiográfico de experiencias personales almacena hechos de la vida o episodios día tras día año tras año es decir vamos almacenando todas aquellas experiencias sean agradables o desagradables que han ocurrido en nuestra vida las vamos almacenando en este tipo de memoria por ejemplo algún accidente que nosotros fuimos testigos o que nos ocurrió algún accidente los 15 años de de algún hijo alguna hija el bautizo de sus hijos el matrimonio si un día de lluvia etcétera medición de la memoria aquí tenemos tres tipos recordar información que hace referencia a que la persona es capaz de recordar que ha aprendido sin contar con el apoyo de ningún estímulo por ejemplo recordar una canción de su artista favorito reconocer la información en cambio el sujeto recibe instrucciones de aprender la secuencia en que acontece una historia por ejemplo resolver un examen de matemáticas el reaprendizaje es por ejemplo recordar las vacaciones de cuando era niño o niña muchas gracias y hasta una próxima oportunidad